Hace un par de años hemos escuchado hablar de empresas sociales. ¿Qué relación tienen estas empresas con el desarrollo de los países? ¿Qué implicaciones tiene con su economía y con la sostenibilidad de los países? Para hablar de este tema, hoy nos acompaña María del Mar Arango. Ella es médica y magíster en nutrición. María del Mar, bienvenida a Negocios. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Bueno, María del Mar, entonces cuéntanos de qué se trata este movimiento de empresas sociales. Bueno, las empresas sociales nacieron por un fundador que es un profesor economista de Bangladesh, que es uno de los países más pobres del mundo y él se llama Muhammad Yunus. Él creó un banco para los pobres y descubrió que las personas de las comunidades más vulnerables no solo podían pagar un crédito, sino que además con ese dinero ellos podían salir adelante de la pobreza extrema. Y gracias a esta empresa social que creó, que es el Banco de los Pobres, él fue el ganador del premio Nobel en el 2006. Y ahora este banco no solo tiene los recursos para ser sostenible, sino que se trasladó, aptó a muchos países del mundo y es uno de los bancos más grandes en el mundo para personas de comunidades vulnerables. Bueno, María del Mar, cuéntanos entonces qué beneficios le trae este movimiento de empresas sociales a un país, a su desarrollo y a su economía. Una empresa social es esa que hace que a través de problemáticas sociales puedan generarse negocios. En el mundo hay diferentes empresas sociales. Entonces, por ejemplo, hay empresas que buscan luchar contra la malnutrición infantil, hay otras que buscan luchar contra la pobreza y se están creciendo mucho en el mundo porque a diferencia de las fundaciones, ellas se sostienen a sí mismas y son capaces de crecer. Y a diferencia de las empresas con responsabilidad social, su objetivo principal es responder a una problemática social. Entonces, están creciendo mucho en el mundo. Bueno, María del Mar, y entonces como emprendedora social, cuéntanos cómo nació Telo. Bueno, Ana, en el mundo existen estrategias comprobadas para combatir la malnutrición, tanto la obesidad y el sobrepeso como la desnutrición infantil. Y en Telo quisimos trasladar la evidencia científica la mejor disponible a productos costo efectivos que puedan llegar a personas como nosotros, a personas como los niños más vulnerables para que se prevengan ese tipo de enfermedades nutricionales. Y eso lo hacemos innovando en alimentos. Y fue así como nació Telo Nutrición, un proyecto de innovación que busca llegar a todos a través de una nutrición científica e innovadora. Más del 20% de nuestros niños en Colombia presentan anemia y más del 60% tiene una dieta, no tiene una dieta mínima adecuada. Y esto afecta a un órgano muy susceptible en las primeras épocas de la vida, que es el cerebro. Entonces los niños tienen menores capacidades de aprendizaje, tienen más problemas en su salud mental y eso los envuelve en un círculo que se puede detener. Entonces es por eso que Otelo hace que esos niños tengan una dieta mínima adecuada a través de un alimento especialmente formulados para los niños según la epidemiología local colombiana. Todo esto nació porque cuando estuve en Estados Unidos viendo una rotación descubrí que los pacientes eran tratados con alimentos médicos. Por ejemplo, un paciente con obesidad se le daban suplementos de proteína para regular la ansiedad por dulces o carbohidratos de alto índice glicémico. Y con esa idea quise trasladarlo a la epidemiología local y por eso fue que nació Telo Nutrición. Bueno, qué trabajo tan bonito este que haces tú con las comunidades. Cuéntanos entonces cómo les llegas a esas personas vulnerables. Bueno, tenemos varios alimentos disponibles y gracias a la venta de HelloFit, que es una barra de proteína para adultos para combatir esa ansiedad por dulces o carbohidratos, todos los ingresos van a entregarse a que los alimentos fortificados para niños se entreguen a título de donación de forma gratuita y que podamos capacitar a las mamás de las comunidades más vulnerables. Te voy a poner un ejemplo muy lindo que nos pasó y fue Sofía, es una niña de la Comuna 8 de Medellín, ella es desplazada del Chocó y Sofía nació con toda la capacidad de desarrollar su máximo potencial. Pero la base de su dieta es yuca, papa y arroz y ella come proteína, frutas y verduras, solo una vez al mes porque su familia no tiene la capacidad de disponer de este tipo de alimentos por su costo. Entonces, con Sofía logramos aumentar su consumo de proteína y vegetales a través de los alimentos que comprimen todos esos micronutrientes que equivale a una porción de esos micronutrientes y macronutrientes y logramos pasar de que ella consumiera el 10% de proteína y hierro a un 80% gracias al programa que tenemos con los niños que se llama Nutrineuronas. Entonces, es así como podemos llegar a las comunidades más vulnerables sin necesitar donaciones, solo impactando a esos dos segmentos. Bueno, entonces, ¿qué recomendación les damos a estos nuevos emprendedores sociales, María del Mar? Bueno, creo que serían básicamente tres recomendaciones. Una, enamorarse del problema. En el caso de Otelo, de la malnutrición, tanto obesidad como desnutrición. Pero cualquier emprendedor social puede enamorarse del problema, aprender de él, documentarse y ahí viene el segundo consejo que es hacerlo de la mano de la comunidad. Siempre, tú no puedes pensar cómo solucionar ese problema desde tu sillón, desde tu oficina o desde un computador. Tienes que estar empapado de lo que esa comunidad vive, cómo lo solucionan, cuál sería la mejor estrategia para ellos. La tercera y la, por último, la tercera recomendación sería buscar algo que sea sostenible, es decir, algo que genere sus propios ingresos para poder generar ese impacto. Porque de esta forma se puede crecer más ese impacto y no solo eso, sino que adicionalmente se puede contagiar a que otras empresas desean unirse a tu proyecto como inversionistas, como inversionistas sociales, que es un movimiento que está creciendo mucho en el mundo. María del Mar, muchas gracias por acompañarnos en el programa y por compartirnos esta bonita historia. María del Mar, muchas gracias a ti, Ana, por invitarme y recuerden que todos podemos romper ese círculo en el que estamos envueltos y podemos contribuir un poco más a un mundo más saludable a través de las empresas sociales. Totalmente, claro que sí. Este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.